Bien, gracias. En estudios principales de Una Noticias, en estos momentos me encuentro dialogando con el señor alcalde Diler Hernández. Por supuesto, este próximo 25 de enero se toma posesión aquí en este municipio de Zonaguera. Por supuesto, todo el pueblo, invitado, todo el pueblo, porque se viste de rojo y negro un pueblo en marcha. Muchas gracias, muchas gracias César Guardado. Un saludo a todos los amigos que nos siguen por las redes sociales y por esta cadena televisora tan importante en nuestro país. Este próximo 25 de enero tomamos posesión la nueva corporación municipal electa en las pasadas elecciones generales, a la cual estamos muy agradecidos, primeramente con Dios, por darnos la oportunidad de poder seguir rigiendo administrativamente esta municipalidad. Y también mi agradecimiento especial a toda mi familia, a los amigos que votaron por nosotros en estas pasadas elecciones, agradecerle a todo el pueblo en general por ese apoyo que nos han dado, ese voto de confianza para poder seguir administrando esta municipalidad, que poco a poco hemos avanzado en el seguimiento del desarrollo, porque creo que Zonaguera se merece que lo traten con esa responsabilidad que hemos tenido nosotros durante estos cuatro años. Y esperamos que estos cuatro años sean de mayor beneficio para nuestro pueblo, porque contamos con el gobierno central y esperamos también ese respaldo que vamos a tener del gobierno de Xiomara Castro para poder ejecutar proyectos importantes en nuestro municipio. Los retos que se vienen para este municipio de Zonaguera son grandes. Claro, como le expliqué, creo que nosotros tenemos muchas buenas expectativas, tenemos esperanza de que nos den respuestas de proyectos importantes que no podemos ejecutarlos solo con fondos municipales, sino que necesitamos el acompañamiento directo del gobierno central para poder ejecutar proyectos importantes, como por ejemplo el proyecto de una nueva represa de agua potable en nuestro municipio, ampliación del alcantarillado sanitario en nuestro municipio, seguir pavimentando muchas calles, en fin, hay muchos proyectos importantes que van a beneficiar y le van a dar ese plus, ese desarrollo integral que necesita nuestro municipio para seguir creciendo y desarrollando este bello pueblo. Bueno, invita a la población que nos mira a través de UNETV. Bueno, invitamos a todos los amigos que quieran acompañarnos este próximo 25 de enero a las 2 de la tarde en el Instituto 19 de Diciembre. Vamos a tener una ceremonia, ¿verdad?, solemne, algo muy bonito, ¿verdad?, que invitamos a todo el pueblo de Sonaguera, vamos a tener la presencia de unas 1.500, 2.000 personas ahí en el Instituto 19 de Diciembre. Siente que la invitación es abierta, la invitación es cordial para cada una de las personas que quieran asistir y puedan acompañarnos en estos actos especiales, ¿verdad?, que vamos a tener, donde vamos a tomar, ¿verdad?, ya posesión la nueva corporación municipal para seguir brindándole ese apoyo a nuestro municipio, esa responsabilidad que nos caracteriza para poder seguir dando respuestas importantes en este querido pueblo. Bien, muchas gracias. Bueno, ya escuchaban ustedes a la máxima autoridad de Sonaguera, Díaz Hernández, haciendo referencia a este próximo 25 de enero que se lleva la toma de posesión en Sonaguera. Con este contacto, compañeros, hasta estudios principales de UNED Meridiano.